Tenemos algo ahí más, Angel, ¿verdad? De la parte urbana, sí. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasó con Químico? Dice aquí, Químico aclara lo que pasó con la entrega de juguetes. Ah, ok. Ese fue el problema que hubo, que él estaba como tirando de arriba. ¿El estilo PLD? Como el PLD decía ahí. Con la caja navideña. Bueno, esto fue, verdad, el día... Míralo ahí, míralo, este video. Esto lo hablamos ayer un poquito, ¿verdad? Y entonces, pues, ahí vemos el video de esto ocurrido el día 5. Pues, tras viralizarse en las redes sociales, esta forma en la que Químico repartió los juguetes en un barrio de la capital, él aclaró que fue a los adultos que le lanzó dichos juguetes al finalizar la entrega. Según lo que se observa en este video, pues, el cantante está dentro de ese camión, coge los juguetes y los lanza sin ninguna organización. Se entendía que fue a niños. Sin embargo, Químico explicó que la entrega se hizo organizada y que cada niño se fue a su casa con sus juguetes. Pero muy balzado. Lo que se aprecia en el video, que lo que sucedió al final, pues, fue lo que ya estamos viendo, ¿no? Esta entrega, sí, a lo loco de Químico. El intérprete de Dame Luz mostró ese clip en las redes sociales. Hay un, no sé si lo tenemos ahí, amable, donde muestra a los niños en fila esperando la entrega de juguetes y también aclaró la situación para dar muestra de la enfermedad del inconformismo que sufre la sociedad dominicana. El cantante estuvo acompañado de otros artistas del género, como la perversa y la cubana Malú Trevejo, en la entrega de los juguetes a los niños en un barrio de Santo Domingo Este, donde, pues, al principio todo era bonito, reinó la tranquilidad y, pues, al final reinó el desorden. Yo dije ayer que el dominicano no tiene como paciencia, no tiene formación para hacer una fila. Yo lo dije ayer hablando un poquito sobre, sobre eso, sobre lo que pasó con Químico, ¿verdad? Dentro del tema de Raúl Alejandro y Wissing, sí, gracias, amable, en la entrega de juguetes que hicieron en Puerto Rico. A diferencia de aquí, como estamos viendo aquí con este joven, Químico Ultra Mega, pues, al final el desorden, y tú comenzó a lanzar los juguetes así a los locos, a niños o a adultos, pero los lanzó a los locos y eso es lo que queda ahí. Eso es lo que queda en ese video. Una falta de desorganización en la gente que todo eso. Bueno, eso no va a reimagínate. Si tú no lo haces organizado, porque se han hecho muchas cosas organizadas, que tú vas a casar por casa, fulano, hay organizado. Sí, pero no fue la forma, no fue la forma. ¿Cómo tú vas a tirarle así? Tú me entiendes. No llegan enteros los juegos a la casa. No, ¿cómo van a llegar? No, pero ni siquiera van a caer enteros al suelo. Ni a la mano esa gente va a caer enteros. Tú me entiendes. Mira, 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 mira. Es un desastre, un desastre, mi hermano. Así no, o sea, ¿qué pasa? Químico ahí, la química se le subió así un poquito a la cabeza. Sí, sí. Eso está mal, sí. Esa forma de... No van a llegar enteros a la casa los juegos. Es que eso es. Oye, ¿qué sucede? Ok, se dijo como adulto y eso, y niño, pero esa acción trae problemas. Porque, por ejemplo, hay gente que, como tú dices, barriales, o sea, los que no tienen educación, no digo la gente de barrio, porque ser de barrio y ser barrial es otra cosa. Sí, sí. ¿Entiendes? ¿Para qué diferenciar eso? Hay tigres decentes. Exactamente, porque nosotros venimos de barrio. Somos de barrio. Entonces... Somos tigres decentes. Sí, así mismo, ustedes son tigres, yo no. Pues bien, no son formas, porque, oye, ¿qué sucede? Hay gente que no tiene educación y, pon tú que aparezca dos manos distinta, por ejemplo, el mismo juguete. Ajá, el mismo juguete. Oye, ya hay un problema. Hay un problema. Él va a decir que es mío, él va a decir que es de él, y etcétera. Yo sé, yo no voy a ir, nos vamos, tú me entiendes, a la trompada y eso. Entonces, no, 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 eso estuvo muy mal, mi hermano, muy mal. Y, o sea, y también me extraña de Químico, porque tú sabes muy bien que Químico no es un tipo de escándalo. No, no, no. O sea, se sabe manejarse. Se desesperó ese día, parece, con eso. Sí, exactamente. Creo que le faltó organización, el equipo del trabajo, igual también que nuestro hermano Rochi, que a veces no tienen coordinación, ¿entiendes? Y se le pasó la manita ahí, pero muy pasada. Muy pasada. Entonces, creo que debieron primero organizarse bien, para entonces luego llevar esos juguetes a los niños, que mira, o sea, por un lado, tú bien ese gesto, porque también se cuestionan mucho los políticos, que para esta fecha no aparecen. No aparecen. Los políticos, ok, ahora, cuando están en política, en campaña, ah, no, ahí hay reyes, mira, hasta primero Santa Cruz de Reyes. Bien, entonces, político, por favor, cambien esa manera, cambien esa forma que tienen ustedes, de que si hay campaña, de tratar a la gente, exactamente, si hay campaña o que estamos en la calle, si no hay campaña, nadie lo ve. No, pero que mira, que los políticos en campaña ni siquiera tienen que estar dando, porque los políticos no son para eso, los políticos están para servir a la sociedad, para servir a la gente, no para estar dando prebendas, ni para estar dando canatillas, ni para estar dando reyes, ni nada. Para eso no sirven los políticos, los políticos están para representarnos a nosotros, para escucharnos a nosotros, nuestras inquietudes, nuestras demandas, nuestras solicitudes. Sí, pero ya que ellos, muchos de ellos, agarran el dinerito que le pertenece al pueblo, y se lo embolsillan, bueno, pues, para todos los días especiales, es bueno que ellos se desprendan de un poquito. Pero que lo hagan, pero que lo hagan como, ¿cómo te digo?, como fundación, o un vaina sin fines de lucro, o algo así. Ajá, sí, exactamente. Por ese lado, pero no el dinero de que ganan, ¿verdad? Pues, como que es complicado, porque no se lo van a enseñar. ¿Cómo que tú ganas el dinero, que tú ganas como diputado? Aquí como quieras, es un problema. Sí, claro está, claro está. Pero, muy lamentable esta forma que lo hizo Químico Ultra Mega, yo sé que lo sea de buen corazón, lo estaba haciendo de buen corazón, pero no, así no me manito Químico. Para la próxima, ya usted sabe, hacer su filita, cada quien, y entregar su juguete. Yo hubiese sido Químico, y cuando pasó eso, pues, yo simplemente me voy de ahí. Exacto. Y ya, hasta que no se organicen. Es que se quedó sin juguete, exactamente. No, 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 hasta que no se organicen, no hay juguete para ustedes. Y lo hubiera hecho una fila, uno por uno, toma. Exacto. Y ya. Así es. Y hablarle como la gente.